Ya estamos de regreso, que gusto que nos acompañen. Vamos a hablar tal como les anunciábamos acerca del Día Mundial de la Salud Sexual. Esto se celebra cada 4 de septiembre y nosotros nos estamos adelantando con este inicio de mes de septiembre, mes patrio, a esta celebración. Está conmigo el doctor Vicente Maltés Montiel, médico internista que nos acompaña a los jueves. Doctor, que gusto que esté aquí. Buenos días, queridos amigos y amigas. Les deseo larga vida y prosperidad. Efectivamente, como dice Miernita, el 4 de septiembre se conmemora en más de 60 países del mundo el Día Mundial de la Salud Sexual. No hablamos de la parte reproductiva, hablamos de salud sexual. Pero antes que nada, es inevitable que comente la alegría que nos ha dado al poner este recuerdo del exitoso congreso que reunió a más de 500 médicos en el evento número 26, Congreso Centroamericano y del Caribe 26 y el 24 Nacional de Medicina Interna. Felicidades. Este es un evento magnífico. fue encabezado por un comité organizador y porque nuestro líder es el doctor José Benito Sánchez Garache, presidente de nuestra asociación. Ahí estaba un comité científico por Lucenelia Urtecho, por la doctora Leiva y el doctor Jesús Marín. La doctora Leiva, Tatiana Leiva, era la coordinadora del comité científico y un grupo de todos los compañeros que trabajamos fuerte más de un año para llevar a efecto este evento. Que tuvo 72 conferencias, Mirnita, con 59 profesores nacionales y extranjeros, 25 profesores extranjeros y 34 profesores nacionales, los mejores del país. Los médicos internistas nos sentimos contentos, orgullosos y felicitaciones a todos los que se dieron el lujo de asistir a este evento. Claro, que muchas, y quisiera mencionarlo también, que muchos y muchas de los participantes han sido becados por la Asociación de Medicina Interna de Nicaragua. Asociación y Laboratorios. Y qué bonito esa estampa que usted pone ahí, el alumno de más edad, el profesor doctor Norman Girón, un alumno de 80 años, que estuvo en los debates, acudiendo, estudiando, tomando notas, demostrando lo que dijo el homenajeado, que se deja de aprender medicina hasta un día antes de morir. Así es, doctor. Es más bien una forma de vida, el amor a la medicina. Una forma de vida. Y esto es lo curioso, ¿verdad? Que Droguería Núñez y compañía limitada siempre está en el corazón de la medicina y de la salud del país y ha mandado una felicitación a todos los médicos internistas del país con motivo de este evento. Ahora, tomándole el pulso, como usted acostumbra, a lo que pasa en la salud nacional y mundial, ¿por qué la salud sexual? ¿Qué demostraciones nosotros tenemos que la salud sexual no siempre anda bien? Bien. Veamos a ver. Nicaragua aparece en la estadística de que somos el segundo país, otros dicen que el primero, en Centroamérica por la cantidad de niñas embarazadas. Usted va a un hospital de maternidad y una de cada dos madres es una chavalita de 14 años, una adolescente, una niña chineando a otra niña o un niño. Sí. 148 embarazos por cada mil madres, una de las estadísticas más altas que existen. Embarazos jóvenes. Embarazos en niñas. 148 jóvenes. Es un hecho reconocido que la actividad sexual en nuestro país comienza entre los 12 y los 14 años. No querramos taparnos los ojos con esta realidad. El otro fenómeno que vemos es el problema de la violación, el problema del abuso sexual. Todos son facetas de un mismo problema. La falta de educación sexual. La salud sexual es el estado de completo equilibrio y de bienestar físico, mental, psicológico, social, que se deriva de la práctica de una sexualidad satisfactoria, donde la gente está contenta. Y la gente que tiene que saber que esto se produce así cuando nosotros hacemos un enfoque, una valoración positiva de la sexualidad y de los derechos sexuales. Porque hay 11 derechos que fueron proclamados por la Asociación Mundial de Sexología en Hong Kong en 1999. Doctor, habla acerca del embarazo en adolescentes, 14, 15 años, 16 años, y que hay un rango de edad de cuando se inicia la salud sexual alrededor de los 12 años. ¿Es esto correcto? No, lo que debemos nosotros es educar a los jóvenes para que tengan madurez, porque el sexo en etapa temprana no es recomendable. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros estamos viendo? En primer lugar, que no les educamos a los chavalos para decirles que toda relación sexual puede resultar en un embarazo. Y que siempre que dos chavalos se juntan para tener sexo, de ahí puede salir un hijo. Ahora, existe la creencia que si es la primera vez no va a pasar nada, y eso no es cierto. Existe la creencia que si no hay penetración vaginal no va a pasar nada, y existe lo que se llama la relación sexual perineal, cuando el joven rosa con su pene la vulva de la muchachita, la parte externa de sus genitales, y luego el semen cae. Y el clítoris está lleno de hoyitos, es cribiforme, y por ahí penetra el espermatozoide, que es un corredor al estilo de Usain Bolt, y entra por millones y llega y fecunda a la muchacha, embarazada. Entonces, ese es el problema. Ahora, hay creencias, mitos, por eso esta conmemoración tiene problemas derribando mitos. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree, bueno, yo voy a tener sexo con Juanito, con Luisito, y cuando llegue a mi casa me pongo limón, o me baño, o comienzo a brincar y ya no quedo embarazada. Eso no es cierto, porque después va a producirse el fenómeno que pasa. Además, es importante que la sociedad sepa que los chavalos tienen mucha actividad sexual. Una pareja detrás de otra, una detrás de otra, o inclusive, un chavalo tiene varias parejas de forma simultánea. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Creyendo, apostando a la abstención? ¿A la abstinencia? ¿O educar al chavalo en la forma más prudente, que es el uso del preservativo o condón? Hay ataques, Mirnita, y dicen que es que el condón lo que hace es promover la promiscuidad. Y no, lo que pasa es que nosotros, un chavalo está lleno de hormonas, está lleno de desconocimientos, y además de eso, de inexperiencia. Y lo que va a pasar es que el chavalo produzca embarazos o adquiera enfermedades de transmisión sexual. Sí, a eso quería llegar, doctor, pero vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual y de cuán importante es la educación sexual para evitar la transmisión de estas enfermedades. Vamos a ir a una pausa y al regresar comentamos acerca de muchos más mitos que hay acerca de la salud sexual. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Si deseas reducir celulitis y estrías, Renova Spa, clínica estética corporal y facial te va a encantar. Porque además ofrecemos reducción de peso y medidas, depilación definitiva con láser, levantamiento y moldeo de glúteos, rejuvenecimiento facial y tratamientos para acné y manchas. También tenemos área de relajación spa. Llámanos al 2254-7575. Encontrános en Facebook, Renova Spa, clínica estética corporal y facial. La CONCACAF, Liga de Campeones, está en Canal 6. Disfruta de toda la emoción del torneo más importante de clubes de regiones. Y seguida cerca la actuación del Real Estelí, representante del fútbol nicaragüense. La CONCACAF, 2016-2017. En exclusiva, por Canal 6, nicaragüense, por gracias de Dios. Doctora Barreto, especialidades dentales. Tecnología de punta, ambientes modernos. Lo mejor en el cuidado dental. Atendemos todo el ramo de la salud bucal. Doctora Francis Barreto, especialista en implantes dentales y odontología cosmética. Doctora Erika Méndez, odontopediatra. Doctora Tania Morales, odontología integral y estética. Doctora Kenya Guillén, ortodoncista. Estamos ubicados en Bolonia, del Intur, una cuadra al sur, 500 varas abajo. Contáctenos al 2228 1265 o al 8966 6959. Doctora Barreto, especialidades dentales. ¿Problemas oculares? ¿Y necesita una solución a bajo costo y con calidad? Fundación Oftalmológica Nicaragüense es la solución. Estamos ubicados en la calle 27 de mayo, contiguo al antiguo Cine Cabrera. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos! Fundación Oftalmológica Nicaragüense. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas televidentes. Estamos conversando hoy acerca del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra cada 4 de septiembre. Y cuando hablamos de salud sexual no hablamos acerca del momento de la reproducción, del sexo, de la relación sexual, sino que hablamos acerca de los problemas que nos está carriando que los niños, los jóvenes, los adultos incluso, no tengan una educación sexual adecuada. Por ejemplo, nos conversa nuestro amigo el doctor Vicente Maltés Montiel, nos conversa acerca de los embarazos en adolescentes, que es un gran problema que tenemos, que se está trabajando en erradicarlo y que se debe trabajar desde la educación sexual en nuestros hogares, en nuestros colegios. Y hay muchas veces, doctor, y quisiera comentarlo esto con usted, que al chavalo le enseñan en el colegio y cuando el chavalo llega preguntando, oye, mamá, me enseñaron tal cosa en el colegio, cuando ya estudian ciencias naturales, qué sé yo, el aparato reproductor y no sé cuándo, y la mamá pega el grito al cielo, pues. Es lo que se llama la doble moral. Entonces, le enseñas algo al muchacho en la educación científica, que eso es que toda persona tiene derecho a recibir educación clara, perceptible, comprensible, científica, durante toda su vida, para que pueda tener la información para disfrutar con la plenitud su sexualidad. El sexo es fuente de bienestar, incluso se habla de calidad de vida, si una persona no tiene una buena vida sexual, tiene mala calidad de vida que repercute en su productividad laboral y en la productividad social. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Este chavalo que viene de la escuela es bombardeado por los medios de comunicación, por el internet, el cine, la televisión, donde le mandan una carga, un mensaje erótico constante. Es importante. Cualquier muchachita que está anunciando cualquier cosa está en bikini o está en tanga o en hilo dental. Lastimosamente. Ya, los besos apasionados es lo más común en cualquier escena de la televisión. Fíjense que la problemática llega hasta los mismos médicos que tienen problemas en el aspecto de la educación sexual. El próximo sábado, y esto es un comercial sin plata, el próximo sábado voy a estar, el 3 de septiembre, en el Congreso Médico del Norte, en Estelí, impartiendo una conferencia que se llama Cardiopatía Isquémica y Desempeño Sexual. ¿Qué sucede? A alguien le da un infarto y luego viene y le dan el alta y la esposa no pregunta al doctor, mire doctor, ¿y cuándo podemos? Usted sabe. Y el paciente no pregunta porque si la esposa pregunta, si yo pregunto van a pensar que soy rigidosa. Y si él pregunta, y el temor de que al reanudar la relación sexual le puede dar otro infarto, y los médicos no hablan con el paciente, y entonces vamos a explicar todo lo que es las técnicas para que la persona infartada pueda reincorporarse a la vida sexual, cómo, de qué manera y con qué técnicas. Perfecto, para nuestros amigos médicos que nos están viendo en Estelí, que nos están viendo en el sector norte de nuestro país, que pueden acudir perfectamente, si requieren más información, llaman directamente a la clínica del doctor Maltés, que han estado apareciendo en pantalla y que continuarán apareciendo en pantalla los números telefónicos para que se contacten con ustedes. A las 10 de la mañana, Mirnita, del sábado, yo los invito a que lleguen a mi charla, Cardiopatía Isquémica y Desempeño Sexual. Es sumamente importante porque recuerden que el infarto es la primera causa de muerte en nuestro país. Así es. Doctor, rápidamente, ¿cómo nosotros prevenimos las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes? ¿Cómo nosotros mejoramos la educación sexual? Los padres de familia tenemos que hablar con nuestros hijos sobre sexo, que no sea educado por sexo en la calle, en la escuela, en la iglesia, en la familia, son los sitios sensitivos donde se debe hablar de sexo. Hay que hablar del condón. No puede usted tener tanta hormona en un joven y es mejor prevenir antes que lamentar. O puede ser una simple gonorrea que se la atendamos, pero también puede adquirir el virus del SIDA que es mortal y destruye una vida. Ahora, es importante que el chaval te mantenga saludable y en este sentido la participación de Droguería Núñez y Compañía Limitada, Suministros Internacionales y Didelsa que promueven la vitamina C, Mirnita. Es excelente. La vitamina C en cápsulas de gelatina blanda de 500 miligramos es un producto de alta calidad que es conocido como la vitamina del estrés y todo chavalo que va en crecimiento, que va para arriba, debe tomar vitamina C. El abuelito, la persona que sale de una cirugía y la mujer embarazada tiene que tomar, mira, ahí está una muchacha embarazada y esta chica debería tomar vitamina C de Droguería Núñez y lo encuentra usted en los supermercados Pricemark, en Didelsa y Suministros Internacionales. Doctor, me gustaría comentar acerca de la vitamina C que nosotros creemos que, si yo me tomo una limonada y ya tengo vitamina C, no, esa no es la cantidad que requiere nuestro cuerpo. En una cápsula de esta está la cantidad que nuestro cuerpo requiere. Sí, cada cápsula de vitamina C de Pharmacaps que usted encuentra en todas las farmacias del país a un precio accesible, usted contiene 500 miligramos de vitamina C. Si usted no come frutas, no come verduras, pues tome vitamina C y en especial en esa etapa en donde los requerimientos son mayores, crecimiento, lactancia, el chavalo que va para arriba, el viejito que tiene dificultades, el que sale de una operación. Y cuando la persona tiene muchas infecciones a repetición, está demostrado el papel de que aumenta el nivel de las defensas. Excelente, doctor, muchísimas gracias por acompañarme, siempre es un gusto recibirle para hablar de temas diversos. Nos esperamos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Invitamos a nuestros amigos televidentes a que continúen con nuestra programación. Nos veremos mañana, si Dios así lo permite, y hablaremos acerca de qué tiene que ver nuestra higiene íntima. Bueno, más bien de nuestra higiene íntima y lo que tiene que ver las duchas vaginales con las infecciones vaginales. En vez de traer un beneficio, nos causa problemas. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!